¡Aplausos! ¡Aplausos! Los errores que me rompen mi corazón Con sus estragos los cuerpos enterrados Sin temor a morir otra vez Desde entonces y hasta ahora Tu tiempo pasa pero estás al revés Discipando todo lo que no se engañe Y la miseria de la fe No quieren saber cuál es su fin No quieren saber cuál es su fin Y quieren sentirlo A sentir que maldita sea Todas sus festejos Quer huir ¿Dónde no se ve? ¿Dónde no se ve? No quieren saber cuál es su fin ¡Aplausos! ¡Aplausos!